Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3 Y en el anterior capítulo, ya hemos empezado el capítulo 4 y nos topamos con una tazmili cambiada Ahora ya nada será gratis, ya casi nada será gratis En el bazar de Tomás se convirtió en la tienda de Tomás y ahí ya cobra por objetos Y por fuera de cámara estuve farmeando poder dragón hasta conseguir lo que quería que son los objetos equipables Y no he pensado en farmear para comprar consumibles Pero bueno, sin más que decir que sigue la aventurada Antes de nada voy a guardar por aquí Nada más para mostrar Igual ya apenas voy iniciando así que bueno, no pasa nada Y listo Ahí quería mostrar No te preocupes hijo Soy viejo pero sigo guardando como siempre La ranada anciana Ahorita vuelvo Y aquí nos encontramos con el ancianato de Tazmili El cual está en muy pésimas condiciones Paredes agrietadas Huelos húmedos Y agrietados también Y ahí pues en esas habitaciones Tienen una Tienen una pinta de cárcel Que no Depresión que no vean Ah, y sin mencionar esas goteras Y todo eso Bueno, vamos a ver si podemos conseguir Si ya Ah, tenemos dos bombas de freno Si mal no me equivoco Ah no Ah si Dos Y listo Como dije antes Me fui a conseguir Lo que son las gorras Ah, y no he vendido el mini amuleto Se me había olvidado Vamos a ver si con lo que vendo del mini amuleto Puedo conseguir alguno Puedo darme el lujo de gastarme en consumibles Ah, y hay otra cosa que no he mencionado Bueno, más tarde lo miraré Veamos si hay consumibles No Consumibles para De salud, no Pero si voy a vender El mini amuleto Y listo Ah si Creo que si vendí Lo que sería El mini amuleto Y si No podemos De cualquier manera Como que De los consumibles No creo que pueda Conseguir Algunos que ya juren Bastante salud Si Mejor Mejor así Y voy a buscar esa rana Sobre ruedas Ah, aquí está Hay algo que no he notado Hay una rana sobre ruedas Hay una rana con coche Es gracioso Vamos a administrar el poder dragón Y Listo Depositamos Y ahí está Una rana Manejando un coche pequeño Jajajaja Ah Y se estuvo ahí Me imagino que Se tiene en cada línea Y Tiene su ruta Esa Rana En coche La rana En coche Suena Bastante gracioso No lo he mencionado antes Ah Vamos a hablar Con Mapson Si necesitas Algo de Mapson El entusiasta De los mapas Amante de los mapas Cero mapa ¿No? También hablo De cosas menos Maviles El viejo Wes Va a quedarse Calvo Jajajaja Si Estoy convencido De ello Calvo Sin duda Habrá alguien Que meta dinero En esta cosa Yo lo he hecho Si tienes dinero Que no necesites Deposítelo aquí Gracias Vuestro benevolente Y fiable Alcalde Poshies Claro Benevolente Ese es lo que quieres Plata Y ahí está En la casa De Abot y Abbey Nuestra caja Feliz Refrigeradora Es genial También quiero Comprar un sillón Feliz Masajeador ¿No crees Que ya es hora De que compres Una caja Feliz Por lo menos? Hmm Parece que Está sumido En un consumismo Si Como imaginé Parece que Tazmiles Ya Ya Están Se han vuelto Consumistas Linda Se pasa Todos los días En el asilo Cuidando De los ancianos Que viven allí Ojalá Cuídase De mí También Wow Mira Todo eso Parece que Muchos viven De lujo Y todo eso Si En un Tazmiles Consumista Puede ser Veamos La extensión Está al norte La playa celeste Está al oeste Y Al este Está las Residencias De ancianos Oh Y en direcciones Sur Está tu casa Donde los rayos No dejan de caer Bien Creo que Ya me he hecho Un plano mental De la zona Yo también Tú eres Lucas ¿Verdad? Había oído Que eras Un llorica Pero a mí No me lo pareces En efecto Soy un oficial De policía Esta noche Asistiré Al concierto De DCMC En el club De tibú Ojalá Mi turno Acabase Ya mismo Interesante ¿Recordáis Aquel tipo Tan alto Que solía Frecuentar La encrucijada ¿Cómo se llamaba? Gigantón Era tan Exageradamente Alto Que Lo veías Aunque no quisieras Pero no hay Ni rastro De él A saber A dónde Se habrá ido Pablón de anuncios De transmín ¿Leerlo? Yo digo Que derribemos Las ruinas Del castillo Soge Y construyamos Una fábrica Anónimo Voy consumiendo Todo el tiempo Que tengo Y ahí está El chatarrero Buenas Soy el chatarrero Si tienes algo Que no necesites O con Lo que no quieras Andar cargando Te lo guardo De forma Duratita Cuidare muy bien De lo que Mereces Y te doy Cuando me lo pides Por descontado ¿Qué? ¿Te guardo algo? No Gracias Siempre ando Viajando De un lado A otro Así que Si alguna vez Necesitas algo Házmelo saber De acuerdo ¿Has visto La casa ambulante Color azul? Mira Esa parece Que la hayan hecho Con lo primero Que encontraron ¿Ves allí El fondo? ¿Y ves al tipo Que está junto a ella? Sí Ese es Del gorro de lana Parece ser Que El que Se encarga De guardar Los objetos Que tú le digas Sería con pendiente Que le dejases A cargo Los objetos Inútiles En lugar De andar Cargando Con ellos De un lado Para otro Además Es algo Que hace De manera Desinteresada Es decir Gratis Ya veo Después De hacer Un largo Recorrido Voy a hablar Con el Bueno Vamos a ver Ahí están Los trabajadores De En serio Ya aquí Con los pies En el suelo No puede ser Pero piensa un poco Nadie le ha visto El pelo A Duster Desde que ha desaparecido Hace tres años Tiene que ser él Eso es un disparate Hombre Oh Él Hey Lucas No es nada Es que En ese local Hay cerca De la fábrica El club El club Titibú Hay un bajista Que se parece Un poco A Duster Jack Jack insiste En que es Duster Pero es que Es clavado Creo que Deberíamos Decírselo Al viejo Wes Si estuvieramos Seguros De ello Pero es que Si metemos La pata Solo conseguiremos Decepcionar A Wes Hemos visto A un tío Que se parece A Duster Eso es todo Punto Además Ya es hora De irse a casa A comer algo Y verla Acaba feliz Me has quitado Las palabras De la boca Estoy famélico Bueno Nos vemos Lucas Dale saludos A Flynn Ok De acuerdo Vamos a hablar Con esa señora Solamente Oye rumores Pero ¿Sois vosotros Esos que acumulan Comidas Y se limitan A cargar con ellas De aquí para allá Comer es muy importante ¿Sabes? Aún sois jóvenes Así es Y listo No solo comida Sino también A otros consumibles O Algunos objetos Falcas Ya basta Deja ya De arruinar Este pueblo Este pueblo Con tus embustes Algo huele a podrido Detrás de todo Este asunto De los rayos Estoy seguro De que es cosa vuestra Largaos de aquí Largaos de aquí Mantened Nuestras sucias Garras Vuestras sucias Garras Lejos de este pueblo Vaya Saludos Señor Sabe Si sigue haciendo Que se le Hinché Así la vena De su frente Se quedará Usted Sin felicidad Y donde digo Felicidad Digo Pelo Otra vez Hablando De la calvicie En cualquier caso No tengo Ni la menor Idea De que me habla Ha sido Un placer Por favor Tenga cuidado En otros pesados Quedarse calvo Te camina a casa What? Basta Suéltame Soy un hombre No un bicho Lucas Deja de Fisgonear No te Entrometas Lucas Desearía Que Tanto que Pusieses Una cara Feliz En tu vida De ese modo Podrás ser feliz Como los demás Espero que llegue Ese día Pues si Lo que dice El viejo Wes Es verdad Algo anda mal Aunque Me parece Grasito Como lo han Llevado Como si fuera Un bicho Con una red Bueno Bueno Tenemos ya Tres bombas Sueno Y ahora si Vamos al ancianato A donde Está el viejo Wes Oh Oh Lucas Siento que Hayas tenido Que verme Así Maldito Farhas Tratarme Como O a un bicho Como una Cochinilla Que Un tipo Clavado A Duster Es posible Que Ese Soquete Lucas Voy a Susurrarte Algo Al oído Para que Nadie Más Lo escuche Dime Podrías Ir a Comprobar Si Ese Tipo Del que Hablan Es Realmente Mi Soquete Los Secuaces De Farhas No Me Quitan El ojo No Puedo Ni Estornudar Sin Que Se Enteren Por Favor Encuentra Ese Soquete De Acuerdo Si Encuentras A Duster Avísame Con Esta Paloma Mensajera Por Fin Mi Momento De Gloria Llegado Y Listo Paloma Mensajera Gracias Lucas Y Día Yo Mismo Pero Me Tienen Vigilado Día Y Noche Ya Veo Apuesto Que Ese Pájaro Ya Es Un Objeto Clave Si Lo Supuse Y Ahora Si Voy Ya Me Ya He Gastado Bastante Tiempo Mirando Anuncios En En El Tablón De Anuncios Pero Bueno Sigamos Ya Por Si Algo Voy A Cortar Esa Parte De Los Anuncios Que No Dudo Que Tengan Importancia Y Listo Vamos En Tren El Tren Va Desde Esta Estación Hasta La Fábrica El Tren Que Va Desde Esta Estación Hasta La Fábrica Está Fuera De Servicio Muchos Nos Metemos Que Ya No Habrá Más Trenes En Lo Que Queda De Día Si Tanto Quieres Ir A La Fábrica Tendrás Que Caminar Allí Por Las Vías Del Tren Pero No Cuentes Con Que Te Lo Dije Yo De Acuerdo Listo Sonora Ya Vamos Espera 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 No No Cuál Es La Razón Pero Parece Ser Que Quieres Cruzar El Túnel ¿Verdad? Sé Que No Me Escuchar Así Intento Detenerte Pero Así Que Mira Toma Esto El Mapa Ferroviario Sabes Que Es Lo Más Aterrador Del Interior De Este Túnel No Se Trata Ni De Las Víboras Ni De Los Champichuchos Me Refiero A Los Trenes Los Trenes Son El Mayor Peligo Que Aguardan En Este Túnel Así Que Procura No Ser Atropellado Ya Me Imagino Lo Que Pasa Cuando Es Atropellado Puedes Es Es Trenes Y Tenemos Una Kung Fuzeta Kung Fuzeta No Una Z Que Saca Kung Fuz Y Listo Vamos A ver Si Esa Bomba Trueno La Puede Usar Cualquiera O Solamente Duster Ah No Puede Usarla Cualquiera Guau Quedó Paralizado Y La Kung Fuzeta Cayó Derrotada Y Conseguimos Una Z Comestible Genial Voy a Mirar En El Estado No Creo Que Sea Necesario La Kung Fuzeta No Kung Fuzeta Me Parece Gracioso Y Ahí Tenemos Una Avibora Avibora Fuera Y Listo Acabamos Con esa Kung Fuzeta Y Listo Sigue Sigamos Ahí Vamos Y Siguiente Zona Una Curiosidad Nada Más Por Curiosidad Ah Y Ahí Tenemos Dos Enemigos Al Mismo Tiempo Easy La Música Se Escucha En Dos Vaya Vaya La Víbora Me Parece Graciosa Con Esa Pinta De Gallina Y Avibora Se Calmo Y Lucas Recuperó Su Movilidad Me Voy A Creo Que Por Lo Menos No Me No Termine Por Hacerme La Bomba Reno Y Listo Ups What Eso Está Raro Y Aquí Tenemos Ah Me Quioqué De Botón Y Listo Tenemos Nuevo Enemigo Se Quieto Y Tenemos El Paloga Ragnante El Recuperar Ese Va a ser Uno De Esos Enemigos Pesados Que Se Recupera Cada Vez Que Fuera Más Enemigos Y El Paloga Ragnante Dejó De Moverse Una Vez Que Haya Invocado Sus Secuaces Bueno Vamos A gastar Una Bomba Treno Ahora Si Campiñonazo Y Paralizamos Al Champi Chucho Parece Que A Los Desarrolladores De Ese Juego Le Sobra Creatividad Para Crear Semejantes Enemigos Tengo Que Comer Una Senta Comestible Si Mejor Para Así Curarme Y Con Eso Ganamos La Batalla Y Lucas Aumenta El Nivel Perfecto Sigamos Surprise Y Ganamos Para Acuérdense Regalo Como que Hace Falta Atacar A Este Palo Granate Aunque El Palo Granate Tiene Una Cabeza De Ganso Y Ahí Tenemos Un Topo Con Talagros Topo Cyborg Meno Más Que Esquivamos ¿Qué Habrá Pasado Si Si Esparcía Sus Esporas El Champiñonazo Es un Ataque Bastante Brutal Us Oh 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 Much Ampeado Esto Va a ser Tapa Largo Oh 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 Y Bueno Ganamos Pero Perdimos Bueno Ya hemos Perdió Bastante Tiempo Ya Ya Creo que Ya va siendo El momento De dejarlo Por ahí Si les Gusto No Duden En Darle Un Like Un Kike Like Suscribirse Si todavía No lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Curs Amigos Eso Esto Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego